Hola, a partir de este momento comenzamos Contraseña, el programa del ITM. Yo soy Charles Zapata Zapata y durante la próxima media hora te estaremos contando cómo desde el ITM impactamos la ciencia, la tecnología y la sociedad. Bienvenidos. Las patentes. En esta ocasión los docentes y los estudiantes investigadores nos van a contar todo el proceso de generación, desarrollo y finalidad de la octava patente que tiene hoy el ITM de utilidad. En esta se creó un aparato especial para ayudar a la movilidad que tienen muchas personas hoy con distrofia muscular. Uno de los objetivos de la investigación es generar nuevos conocimientos y dispositivos que permitan avances tecnológicos en búsqueda de mejorar la calidad de vida de todos. Dentro de estos dispositivos se encuentran las patentes, que son un conjunto de derechos exclusivos concedidos a los inventores por su desarrollo. El ITM viene encaminando esfuerzos e investigaciones en la creación de estas nuevas patentes. La última noticia que recibimos es que nos otorgaron la patente de modelo de utilidad del dispositivo, lo cual nos tiene muy felices en el departamento y como tal en el programa de ingeniería biomédica. Las patentes. En esta emisión, las docentes y estudiantes investigadores contarán el proceso de generación, desarrollo y finalidad de la octava patente de utilidad obtenida por la institución, en la que se generó un dispositivo de movilidad especial para personas con distrofia muscular. Todo surgió porque en el municipio de La Ceja, la unidad de atención integral, que atiende muchas personas en situación de discapacidad, más que todo enfocada a la parte de discapacidad cognitiva, tenían un chico de 18 años, en ese entonces, con una patología muy extraña, una posición anatómica extraña debido a una patología que se conoce como distrofia muscular de Duchenne. Entonces, allí pues digamos que empezó todo el proceso de buscar, bueno, qué le vamos a hacer, qué dispositivo le sirve, porque una silla convencional de ruedas no le servía, debido a que estaba en posición boca abajo, y allí pues empezó todo el proceso. Cogimos el reto de Kevin, hicimos todo el proceso, todos los estudiantes se encargaron de eso, de probar mecanismos, de mirar qué condiciones de diseño debía tener ese dispositivo para esa persona que lo necesitaba. Entonces, hubo estudiantes de ingeniería biomédica, que algunos de ellos ya son egresados, hubo egresados de Bencatrónica, y cuando ya teníamos toda la parte del diseño lista, se nos unió una empresa, MS Compactadoras, que nos ayudó con la manufactura, la construcción ya final del dispositivo. Los estudiantes del semillero de biomédica, rehabilitación y diseño del ITM, tuvieron un rol importante al poner en práctica los conocimientos que están obteniendo sus procesos académicos, y fueron fundamentales en el diseño, modelado y creación del dispositivo. Me apersoné mucho del reto porque me pareció un reto, y un reto no tanto como el semillero, sino como para mí mismo, para demostrar los conocimientos que he ido adquiriendo durante toda mi carrera. Empezamos a hacer un prototipo en escala de madera, que nos ayuda a identificar algunas fallas en el diseño, que posteriormente, pues ya cuando se nos unió la empresa MS Compactadoras, pues ya las eliminamos y mejoramos. El dispositivo electromecánico para la movilidad de pacientes, como es llamada esta patente, otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio, cambió la vida de esta familia. Además, que tiene gran proyección para ser implementada por otros pacientes. La proyección que tiene es que puede servir para pacientes en una condición similar a la de Kevin, es decir, que no puedan sentarse, aunque el dispositivo también podría servir para pacientes que, pues, en condiciones o debido a su condición, tengan que permanecer, por ejemplo, acostados y empezarles a cambiar de posición, pero que también se puedan trasladar. Recientemente han ocurrido diferentes ciberataques en instituciones colombianas, tanto públicas como privadas, esto con el objetivo de robarse de los datos y, a cambio, pedir dinero para recuperarlos. Consultamos con Héctor Fernando Vargas, el coordinador de la maestría de seguridad informática del ITM. Le preguntamos por qué se dan estos ciberataques y cómo las empresas pueden protegerse. Recientemente han ocurrido ataques cibernéticos a diferentes instituciones públicas y privadas colombianas, con el objetivo de robar datos de los usuarios y, posteriormente, exigir dinero para devolverlos. Consultamos con Héctor Fernando Vargas, coordinador de la maestría en seguridad informática del ITM, cuál es la razón que ha motivado esta ola de ataques y cómo podrán protegerse las empresas e instituciones de ellos. En lo particular, hay muchos temas asociados a la ciberseguridad y ataques informáticos a nivel Colombia y a nivel regional. Estamos hablando de Latinoamérica. En los últimos cuatro o cinco meses se han incrementado los ataques informáticos y ha sido muy exponencial. Muchos de los factores que, de una u otra manera, están reventando esto está asociado a la falta de protección en las organizaciones que muchos atacantes se están dando cuenta. Que organizaciones de todos los sectores, pymes, medianas y grandes empresas, están flaqueando en los controles propios de la protección de la información. Entonces, se están dando cuenta los externos, los atacantes, que esto está sucediendo y están llegando con una ola de ataques cada vez más dirigidos, más intencionales, para poder obtener un premio. Y ese premio es dinero. La opinión pública debería preocuparse más por el incremento del ransomware, nombre técnico que se utiliza para la estrategia de introducir un software malicioso que cifra los archivos en un ordenador o dispositivo móvil. Y luego, extorsionar al propietario para que pague una cantidad de dinero. Las organizaciones tienen mucha información importante. No solamente las que manejan los empleados a nivel de sus equipos personales, sino también la empresarial para el funcionamiento, facturación, clientes y todo eso. También hay información que tiene que estar protegida desde lo legal, ¿cierto? Temas de AVEAS Data y protección de datos personales que todas las organizaciones en Colombia tienen. Entonces, hay información extremadamente relevante que si se pierde, se daña, se altera o no se tiene acceso a ella, pues la organización no va a poder acceder a ese tipo de información. Ejemplo de ello es si una pequeña empresa o una mediana empresa tiene un archivo grande o una base de datos con todos sus clientes o con sus cuentas por pagar o con sus cuentas por cobrar. Si esa información se pierde, pues obviamente no va a tener clientes y no va a poder funcionar en un momento determinado hasta que recupere esa base de datos. Entonces, sí hay información muy relevante a nivel de las organizaciones y normalmente está regada en los computadores de los empleados también. Esta actividad puede causar grandes daños económicos, personales y sociales. Los ataques de ransomware pueden afectar a empresas y organizaciones, provocando la interrupción de servicios, la pérdida de datos y la disminución de la productividad. También puede afectar a usuarios individuales que pueden perder sus archivos personales, fotografías y otra información valiosa. No solamente el tema de ransomware, también inyecciones de código, robo de información, suplantación de identidad. O sea, hay muchos ataques que en este momento están llegando, pero las organizaciones tienen muchas herramientas que lo pueden hacer. Gestión de vulnerabilidades, gestión del riesgo, un buen manejo de incidentes de seguridad, proteger de una u otra manera esa información a través de las personas. Eso quiere decir que las personas deben ser entrenadas, deben ser concientizadas, al menos indicarles, decirles que existen muchos riesgos asociados a la ciberseguridad y que es necesario reducir los niveles de exposición. Entonces, desde el punto de vista de prevención, es fundamental contar con las personas que son las que trabajas en las organizaciones. Cuando una organización ya es víctima de alguno de los ataques informáticos, puede hacer muchas cosas. Lo primero es intentar reducir ese nivel de exposición y que eso no pase a mayores o no pase hacia otras esferas, hacia otra tecnología. Cuando el caso es tema de ransomware, aquel código malicioso que cifra la información y se pide rescate, la recomendación es aislar inmediatamente el elemento para que eso no pase de sistema en sistema y empezar a revisar, a través de diferentes técnicas investigativas, de dónde proviene el ataque, qué pasó con el ataque, para cerrar esas puertas y en un futuro buscar el mecanismo preventivo de que no vuelva a ocurrir. El ITM tiene diferentes ofertas en términos de ciberseguridad y seguridad en la información en términos generales. Tenemos diplomados en ciberseguridad, tenemos diplomados en seguridad en IoT, en ciberops, en seguridad informática, pero también tenemos otro nivel de formación, tenemos una especialización en ciberseguridad que se puede dar de manera presencial o de manera virtual y tenemos una maestría en seguridad informática. O sea, tenemos todos los ciclos de formación, pero también podemos armar cursos especializados para las organizaciones a través de nuestros programas de extensión, dependiendo de gestión de vulnerabilidades, manejo de incidentes, gestión de riesgos y, bueno, una serie de elementos que hay alrededor de los temas de ciberseguridad. Alrededor de los temas de ciberseguridad. En el ITM también tenemos espacios para nuestros podcasts realizados por estudiantes y docentes. Escúchanos en Spotify y en YouTube en el canal institucional del ITM. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos con más de contraseña. Vivimos en un mundo cambiante donde constantemente nos enfrentamos a sucesos inesperados, conflictos, avances o decisiones que cambian por completo el rumbo de lo que creíamos inalterado. Es así como muchas veces nos toca desaprender para aprender o comenzar a reimaginar. En esta temporada queremos invitarte para que juntos reimaginemos nuestro presente y futuro. Es hora de abrirnos a nuevas miradas. Este es un podcast realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Editorial ITM como parte de su apuesta por la apropiación social, científica y tecnológica. Continuamos aquí en Contraseña. Ey, ya siguen nuestras redes sociales, si no es el momento. Recuerda que estamos en todas las redes como ITM institucional. Como lo dice nuestro nombre, Contraseña, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Ya hablamos de nuestra octava patente, que es la ciencia, tecnología cuando estuvimos hablando de los ciberataques en las empresas. Ahora es el momento de Sociedad. El arte siempre ha sido eje central de nuestra institución. Así lo demuestra y evidencia nuestra Facultad de Artes y Humanidades. Allí tenemos a Alejandro García, un estudiante de artes visuales que hoy tiene la pintura como su mejor forma de expresarse. El arte ha sido uno de los ejes de nuestra institución. Lo evidenciamos en nuestra Facultad de Artes y Humanidades. Uno de nuestros estudiantes destacados en la pintura es Alejandro García, estudiante de artes visuales y quien ve en la pintura su principal medio de expresión. Pero, ¿cómo llega la pintura a la vida de este joven estudiante? La pintura en mi vida llega, podría decir que desde pequeño, todos decimos lo mismo, la pintura llegó a mí desde pequeño, dibujando, rayando, manchando. Pero, seriamente, la pintura llegó a mi vida hace 13 años, cuando tuve la necesidad de formarme, no simplemente en pintar una estampa bonita, o en hacer un dibujo bien hecho, sino que en tener bases sólidas, teóricas, conceptuales. Entonces, decidí como buscar una universidad o algún instituto que me apoyara en eso, que me formara y que me guiara. Y, por cosas pues de la vida y amigos, llegué a la Facultad de Artes del ITM. Conocí al maestro Rangel Gutiérrez, que ha sido como el mentor, digamos, en todo este proceso artístico. Él dictaba un curso de dibujo y técnicas gráficas de Bienestar Cultura. Y, digamos, que él fue un, él es, digamos, un apoyo, ya es un amigo muy cercano a mí, pero gracias a esos cursos de Bienestar, digamos, he podido pulir las técnicas, formarme como persona, conocer más sobre el medio. Entonces, no, muy agradecido con Bienestar. Las técnicas de pintura son herramientas esenciales para cualquier artista, ya que le permite explorar y expresar su creatividad a través de diferentes formas y estilos. Alejandro tiene unas técnicas y temáticas particulares que van marcando su línea pictórica. Me interesan mucho, digamos, los temas urbanos de la ciudad, los citadinos, cómo vivimos la ciudad. Entonces, manejo mucho, digamos, la figura humana en la ciudad, con toda su estética, la motocicleta, los carros, los edificios. Me llama mucho la atención, digamos, todas estas dinámicas de calle, dinámicas en algunos casos oscuras, barriales. Y últimamente estoy trabajando este tema que es de objetos. La serie se llama Consumo Cuidado. Otro tema, pues, que en la que se basa todo mi trabajo gráfico y pictórico, es el cuerpo humano. Pero no un cuerpo humano desnudo, como generalmente lo vemos. Me interesa más el cuerpo humano, digámoslo, vestido, por decirlo de alguna manera. Porque me llama más la atención y me divierte más pintar la textura de la ropa, los pliegues, si tiene algún estampado, ¿cierto? Entonces me divierte más hacer la figura humana, pero vestida, con todo el ataviaje, la estética de ahora, ¿cierto? Como hacer un poquito de reportaje de moda, utilizando el cuerpo como excusa. Alejandro ha obtenido diferentes distinciones y premios que han hecho que sus pinturas sean cada vez más valoradas. Prueba de ello son los diferentes premios obtenidos en el ámbito local y su próximo salto a la escena nacional e internacional. En el 2019 estuve participando en una de las bienales más importantes a nivel, digamos, regional, que es el Salón de Arte Joven de Confenalco y tuve una distinción de honor con esta obra que ven al lado, que se llama Arriba en la 84. También el año pasado obtuve el primer puesto en pintura en el encuentro de artistas de la Comuna 16 Belén. Tuve un primer premio, primer puesto y tuve un segundo puesto en el Salón de Artistas Bellanitas también el año pasado. En cuanto a su proyección, este joven artista tiene bien definidas sus metas a corto y largo plazo para convertirse en uno de los pintores reconocidos tanto nacional como internacionalmente. Ya estoy próximo a graduarme de la carrera de Artes Visuales. Me encantaría seguir como en la docencia. Soy, digamos, instructor y profesor de pintura en una academia de arte. Me gustan mucho, digamos, estas dinámicas de educación. Entonces me encantaría seguir como enseñando y aportando a otras personas como lo que sé. Y en cuanto a mi obra artística, me encantaría, no sé, me proyecto, digamos, en colecciones de museos. Esa es como la cúspide y lo que ratifica, digamos, la labor artística y la labor plástica. Tener obra en diferentes museos de Colombia y por qué no en el exterior. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Contraseña y cuando volvamos hablaremos de contaminación y de luz. ¿Qué tendrán que ver? Pues cuando volvamos aquí a Contraseña les contaremos de qué se trata. Regresamos a Contraseña. Si quieres conocer toda nuestra oferta académica en pregrados y posgrados ingresa ya mismo a www.itm.edu.com Contaminación lumínica Quizás sea un término que no conocemos mucho por estos días pero aquí en el ITM nuestro profesor investigador Andrés Torres ya lleva varios años investigando sobre esto el alumbrado público y cuáles son los efectos en la población. Además, tanta iluminación no nos permite ver las estrellas y otras cositas pero que sea Andrés el que nos cuente. Contaminación lumínica Quizás sea un término poco conocido por estos días pero dentro de la institución el docente investigador Andrés Torres lleva años realizando un trabajo intenso de cómo ha cambiado el alumbrado público y cuáles son algunos efectos en la población. Fundamentalmente en el observatorio hemos estado interesados en los efectos de la contaminación lumínica en las ciudades especialmente por cuenta de los alumbrados públicos y privados que van ocupando el Valle de Aburrá dado que nosotros estamos en un valle y tenemos diferentes perfiles de altura esos factores asociados a la contaminación lumínica también van cambiando y dado que hay también cambios constantes de tecnología de sitios de esquemas de iluminación también esos valores van variando con el tiempo. Dentro de este estudio se incluyen diferentes variables pero el objetivo es determinar cómo los cambios de luz en las ciudades pueden tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de los ciudadanos. Cómo cambian los parámetros de contaminación lumínica cuando pasamos de luces halógenas o de metal a lights a la luz LED y cuál es el espectro de esa luz LED que más estamos observando en el cielo. Cambian los parámetros de contaminación lumínica en el tiempo cómo han ido cambiando en la evolución de la ciudad desde aspectos totalmente históricos a aspectos técnicos o de medición de registros históricos que se estén dando y finalmente cómo afectan la contaminación lumínica a los ecosistemas bióticos de la ciudad las especies que habitan en la ciudad en las riberas del río en las montañas en las laderas como tal de la ciudad. El exceso de luz artificial ha hecho que las estrellas sean cada vez menos visibles en las áreas urbanas sin embargo la posibilidad de observar las estrellas y la galaxia es un derecho humano fundamental que se ha perdido en muchas ciudades Medellín es un ejemplo de ello. Una persona normalmente que no tenga problemas de la vista incluso utilizando sus lentes en una noche despejada en un sitio oscuro sin contaminación lumínica puede llegar a ver alrededor de 5 mil estrellas hablemos de miles de estrellas mientras que en una ciudad como Medellín como Bogotá como Cali como Barranquilla u otras ciudades que ya son intermedias que se les está notando el mismo problema ya no puede ver tantas estrellas el caso de Medellín es que pasamos de ver miles de estrellas a ver cientos si es que llegamos a cientos de estrellas es un problema silencioso porque estamos habituados a la idea de tener ciudades iluminadas pero nosotros también debemos habituarnos a la idea de que evolutivamente debemos mantener un equilibrio entre la luz que recibimos y la oscuridad a la que nos habituamos por ejemplo cuando vamos a dormir o en general a la oscuridad las ciudades deben tomar medidas para reducir la contaminación lumínica y permitir que sus ciudadanos puedan ver las estrellas esto no solo tendrá beneficios para la salud y el bienestar de las personas sino que también fomentará la educación científica y la creatividad al igual que protegerá la vida silvestre en nuestras ciudades la contaminación lumínica y cuáles son las soluciones no van de la mano de apagar con todo el alumbrado o acabar con el alumbrado público de las ciudades o apagar las ciudades tiene que ver con actos responsables apagar las luces de las casas cuando no las estemos usando porque ahí hay un desperdicio importante de energía puede llegar a un 30% de energía desperdiciada solamente por prender bombillos que no estamos utilizando qué importante punto de vista el de la contaminación lumínica en nuestra ciudad hasta aquí un capítulo más de contraseña recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como ITM institucional y si quieren ampliar la información pues simplemente ingresen a www.itm.edu.co nos vemos en un próximo capítulo de contraseña para que sigamos hablando de ciencia tecnología y sociedad aquí en nuestro programa especial del ITM un próximo capítulo lo que no un próximo capítulo Gracias por ver el video.